¡Hermanito! ¡Norma! ¡Norma! ¡Ay, mis hermanos no respiran! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Y tu mamá! Adentro, adentro, abuela. ¡Norma! ¡Norma! ¡Hija, Norma! ¡Norma! ¡Norma! ¡Hija, Norma! ¡Norma! ¡Norma! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi niño! ¡Mamá! 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 Te voy a sacar de aquí. ¡Mamá! 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 y ya está dada de alta. ¿Y mi hija? ¿Y mis nietos? ¿Cómo están, doctor? Ellos están graves. Sobre todo los niños. Sebastián y Ricardo tienen quemaduras de segundo y tercer grado. ¿Y mi mamá? La señora presenta una fuerte intoxicación por el humo que inhaló en el incendio. Pero se van a salvar, ¿verdad? Díganos, doctor, por favor. Su hija está respondiendo al tratamiento. Sus nietos son los que están en mayor peligro. ¿Qué pasó? La casa se incendió. ¿Y tus hermanos? ¿Dónde están mis hijos, mamá? Están muy delicados. ¿Se quemaron? Sí, hijas. Se pastean y Ricardo están graves. Mamá. Mamá llama, doctor. Necesito hablar con él. Que me digan cómo están mis hijos. Sí, hija, sí, sí. hija. Mamá. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, mamá. Somos familia y estamos para apoyarnos, hija. Voy a cambiarme para regresar al hospital. No quiero estar lejos de los niños. Mamá. Se van a recuperar como nos recuperamos tú y yo. Gracias, hija. De no ser por ti todos estaríamos muertos. Hubiera querido hacer más para que mis hermanitos no estuvieran tan mal. No perdamos la fe. Sebastián y Ricardo siguen con vida. Sí. Mientras hay vida hay esperanza, hija. El incendio se inició por un cortocircuito ocasionado por las luces del árbol de Navidad. Debe haber un error. Yo yo misma apagué el árbol antes de acostarme. Señora, el árbol estaba conectado cuando se inició el incendio y de ahí surgió todo. Sebastián y Ricardo. Este tipo de incendios es muy común en esta época del año porque se tiende a dejar los árboles encendidos y descuidados. Lo más seguro es que sus hijos se hayan quedado dormidos con el árbol encendido. Sí, oficial. Entiendo. Es necesario enseñar a los niños a tener todo tipo de prevención. Que cuiden el árbol, que no descuiden velas encendidas, que no quemen cohetes. Las medidas de seguridad son importantes para que una fiesta no termine en tragedia como la que usted vive. sí. Siento mucho que se haya quemado tu casa. Si en algo te puedo ayudar, de veras sabes que cuentas conmigo. Gracias por tu apoyo. Mira, te traje un rollo de guayaba para que te endulces un poco en estos momentos tan tristes. Gracias. Lo más dulce sería saber que mis hermanitos están bien. Las quemaduras de sus hijos se han infectado y la situación es más delicada. ¿Qué tan delicada, doctor? Mucho, señora. Ahora hay que sanar las quemaduras y evitar que la infección siga avanzando. Lo siento mucho. El riesgo de que sus hijos no sobrevivan aumentará. Dios mío. Tengo miedo de que mis hermanitos no se salven. No, no tengamos miedo, hija. Hay que tener fe. Y aunque no tengas hambre, te voy a preparar algo, ¿eh? Por favor, Virgen de Guadalupe, salva a mis hermanitas. No quiero que se mueran. Virgencita, que mis hermanos se curen y vuelvan con nosotros a la casa para que sigamos siendo la familia feliz que siempre hemos sido. Por favor, Virgencita. Necesita descansar, tratar de mantener la calma. ¿Cómo puedo estar tranquila cuando mis hijos están al borde de la muerte? Cuando he perdido todo. Cuando me he quedado sin casa. El único patrimonio que era de mis hijos. No, hija. No te derrumbes porque no estás sola. No has perdido todo. Me tienes a mí. ¿Tienes esta casa? Yo te voy a ayudar que poco a poco recuperes tu vida. Lo único que te debe importar ahora es salvar la vida de tus hijos. Mamá, no sé qué sería de mi vida sin ti. Soy tu madre y no hay nada que una madre o una abuela lo haga por sus hijos y nietos. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. Ve mi mamá tan triste que pensé que algo se podía rescatar. ¿Qué encontraste? Esta rosa. Está padrísima. Sí, pero es raro que una rosa tan bonita esté entre los escombros, ¿no? Mira lo que encontré. La Virgen de Guadalupe. ¿Cómo no se quemó? Esa Virgen. Es igualita a la que tenían en tu casa. No es igualita, es la misma. ¿La misma? Sí, abue. Y esta rosa nos la encontramos entre los escombros de la casa. Qué rosa tan bonita. ¿Pero cómo es posible? Eso no es todo. En el mismo lugar encontramos a la Virgen. Morenita mía. Solamente tú. Solo tú. Por ahí, por ahí. Ahora lo sé. La Virgen de Guadalupe nos va a proteger. No perdamos la fe. No. Ay, se ve bien bonita la Virgen en el altar. La Virgen de Guadalupe se ve bonita en todos lados. Y merece un lugar especial en esta casa. Sí, abue. Este altar es para recordar que nuestra madre no nos deja, no nos abandona. No importa los momentos difíciles que tengamos que pasar. La Virgen de Guadalupe siempre está con nosotros. Siempre. Ay, gracias, abue, por el uniforme y por la mochila nuevo. De nada, hija. ¿Ves que haces un esfuerzo tan grande por seguir adelante? Me alienta a seguir apoyándolos. Lo mismo hago yo. Apoyar a mi mamá y qué mejor manera de hacerlo que siguiendo con mi vida para que no tenga que preocuparse por mí. Ay, mi hija. No cabe duda de que eres una niña muy fuerte y muy madura para tu edad. Bueno, vamos a la escuela, vamos a la escuela. ¿Qué hacen todos aquí? Nos organizamos para hacer una vaquita y juntar esto. Es algo de dinero para que se ayuden con los gastos. Gracias. Qué detalle tan padre. Ay, sí. Fue de Adagustín. Nos habla a todos para decirnos lo que te había pasado y pues todos cooperamos con mucho gusto. Te tengo que decir que la que más entusiasmó con la idea fue Sabrina. ¿Tú? Sí. Tú y yo siempre estamos compitiendo. Pero en momentos así no hay rivales y todos tenemos que apoyar. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, en serio, muchas gracias. Señora, la salud de sus hijos ha complicado. Tienen neumonía. ¿Cómo es posible? Usted dijo que iba a estar al pendiente de ellos. Sí, lo he estado. Pero las heridas de las quemaduras son receptoras de cualquier virus o bacteria. ¿Y por qué no curan esas heridas? Lo estamos haciendo. Pero nuestros recursos son limitados para tratar la gravedad de las heridas de sus hijos. ¿Y no los va a poder curar? Necesitamos tiempo. Un tiempo que es peligroso porque sus hijos están expuestos a nuevas infecciones o bacterias que pueden costarles la vida. Entonces, ya no hay nada que hacer. Muy poco, señora. Por lo pronto vamos a tratar de controlar la neumonía, pero seguirán presentando infecciones y cada vez será más difícil salvar la vida de sus hijos. El doctor considera que es muy difícil que Sebastián y Ricardo se salven. ¿Alguna opción? Debe haber. En este país no hay. El doctor me dijo que por la gravedad de las quemaduras lo mejor sería llevarlos a un hospital en Estados Unidos. ¡Entonces hay que hacerlo! El tratamiento es muy caro. Necesitamos más de 500 mil dólares. En toda mi vida no voy a poder contar ese dinero. Mis hijos se van a morir. No, mamá. Mis hermanitas no se pueden morir. Es terrible que nuestra vida y salud solo estén garantizados siempre y cuando no te enfermes. O te pase algo para lo que no está preparado este país. Yo le platiqué a mis papás lo que les pasó a tus hermanos. Y me dijeron que aquí en México hay un lugar donde los pueden atender. ¿Qué lugar? Anoté el nombre, pero... Mejor vamos a investigarlo en internet. La dirección y el teléfono, ¿va? Vamos. Unas sonrisas y cicatrices es una asociación no gubernamental que asiste a niños de bajos recursos con quemaduras graves de forma gratuita. A lo mejor ahí los pueden ayudar y no te va a costar. Dice que ayudan a que los niños quemados sean trasladados a Estados Unidos para que puedan recibir un mejor tratamiento. Ay, es justo lo que mis hermanitos necesitan para sobrevivir. Hay que imprimir la página y se la enseñamos a mi mamá. Mamá, mira lo que encontramos. Es una asociación que puede ayudar a mis hermanos. Claro que pueden ayudarlos. Voy a marcarles ahora mismo. Quédate aquí por si hay noticias de ellos. Claro, mamá. No se preocupe, señora. Yo me voy a quedar con Norma para que no esté sola. Gracias. Los bomberos explicaron que los niños se quedaron dormidos y por eso se quemaron. Bueno, se llegan a dar estos casos y más cuando las luces son de mala calidad. ¿Entonces yo soy la culpable por haber comprado esas luces, pirata? No, mamá. Tú solo compraste para lo que te alcanza. Ese es el riesgo de comprar cosas baratas y defectuosas. Pueden causar grandes accidentes como este. Sí, doctor. Asumimos nuestra responsabilidad. Pero díganos qué va a pasar con mis nietos. Los niños se pueden salvar. No. 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 Hablé con el doctor Alcántara Y me dijo que la neumonía ya está cediendo Así que podemos trasladarlo a sus niños Cuando ustedes digan Inmediatamente Lo que sea, con tal de salvar a mis hijos También señora Entonces empezaré con los trámites Con permiso Ah, sí Hija Perdona Tenías razón y yo no te quise escuchar Tú me advertiste del peligro que corría nuestra familia Con las luces piratas Y no te escuché Perdóname, por favor No te preocupes, mamá Mi abuelo me hizo entender que no tenías otra opción Porque el dinero no te alcanzaba para algo mejor Como tú tantas veces me la dijiste Lo importante Es que aprendamos de nuestros errores No te preocupes Y cuando esté en Estados Unidos Les llamo para avisarles como llegaron Sebastián y Ricardo Norma Me inquieta dejarte tantos meses Ay, no te apures. Lo primero es la salud de mis hermanos. Y no te preocupes por el dinero para los gastos. Cuesta con la hipoteca de la casa. Mamá. Pero nada. Los bienes están para remediar los males. Y yo voy a organizar muchas rifas para juntar dinero y ayudarte. Gracias a las dos. Dios, estoy segura que Sebastián y Ricardo volverán a tener una buena vida. La Navidad es una fecha llena de alegría y felicidad. Donde nuestros corazones se encienden intermitentes como las luces de Navidad. Pero no podemos descuidar las medidas de seguridad que debemos tomar. Como al conectar el árbol de Navidad o prender alguna vela. Debemos estar al pendiente para que no sucedan accidentes. No debemos encender cohetes. Son muy peligrosos y causan muchos accidentes todos los años. Todos queremos festejar estas fechas tan emotivas y llenas de amor. Pero hay que tener cuidado con lo que se compra. Ahora, estamos en tiempos de crisis y los gastos aumentan. Pero hay que hacer un esfuerzo y fijarnos en la calidad de lo que compramos. Vale más hacer sacrificios en otras cosas. Pero nunca debemos sacrificar las medidas de seguridad para que no se apaguen las luces de Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!